Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jami Amili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 19 del paper Introducción al cine español sobre el realizador Julio Medem. En este módulo vamos a hablar del realizador vasco Julio Medem, autor de algunas de las películas más interesantes y poco convencionales de los años 90, como Vacas de 1992 o Tierra de 1996. Julio Medem Lafont nació en San Sebastián, en Guipúzcoa, en 1958, en una familia acomodada vasca. Siempre tuvo una relación especial con su hermana Ana, una pintora que moriría a los 36 años de edad en 2011. Julio Medem Lafont nació en San Sebastián, en Guipúzcoa, en 1958, en una familia acomodada vasca. Siempre tuvo una relación especial con su hermana Ana, una pintora que moriría a los 36 años de edad en 2001, en un accidente de coche y en la que se basa el personaje principal de Caótica Ana, de 2007. Su familia se trasladó a Madrid tras el nacimiento de su hermano Alberto. Con Ana solía improvisar cortometrajes con una cámara de Super 8. El espíritu de la colmena de Víctor Erize, de 1973, una de las películas más importantes del cine español, le impulsó a dedicarse al cine. Pero también le gustaba el deporte, especialmente el atletismo, en el que destacó. La psiquiatría también le atraía. Se licenció más tarde en medicina en la Universidad del País Vasco, donde descubrió su fascinación por las obras de Sigmund Freud. En 1976 conoce a la que sería su primera mujer, Lola Barrera. De vuelta en San Sebastián, rodó varios cortometrajes como Patas en la cabeza, en 1985, producida por Luis Campoy y el propio Medem, que obtuvo el premio de Cine Vasco en el Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. También colaboró en la Crónica de la Segunda Guerra Carlista, con producción de José María Tuduri. También colaboró en la Crónica de la Segunda Guerra Carlista, con producción de José María Tuduri. Y en La Espalda del Cielo, cortometraje de Germán Beltrán. También realizó el mediometraje Martín, 1988, para Siete Huellas Siete, una serie de televisión producida por Elías Queregeta y el documental El Diario Vasco. Asimismo, editó el corto El Puente, en 1990. Los cineastas que más parecen haber marcado la obra del realizador guipuzcuano son Víctor Erize, director de El Espíritu de la Colmena, de 1973, Kripsdor Kieslowski, con La doble vida de Verónica, de 1991, y La trilogía de los tres colores, de entre 1993 y 1994, y Ivan Zulueta, director de la película de culto Arrebato, de 1979. Meden, además, reconoce en sus películas las enseñanzas de los grandes del cine europeo, como Berman o Tarkovsky, y del director japonés Akira Kurosawa. Su interés por la psicología y los trastornos mentales le hizo producir documentales como 1% Esquizofrenia y Que tienes debajo del sombrero, de 2006. En su cine podemos encontrar una serie de constantes, como la importancia de la casualidad y el azar en las relaciones humanas, el interés por la representación de la subjetividad femenina y la relevancia del sexo como elemento transformador. Se ha dicho también que la dualidad y el desdoblamiento son constantes en su trabajo. El propio director dice al respecto Ese, el mundo de la dualidad, era el espacio que correspondía al mundo de las vacas en mi primera película. Ese territorio, esa línea de sombra que expresa el ojo de las vacas por el que se puede llegar a un mundo diferente, en el que Manuel está medio vivo y medio muerto. Esto mismo lo dirá Ángel en tierra. Lisa juega con dos personalidades en la ardilla roja y funciona también como conciencia de Jota, mientras que Ángel en la película Tierra padece un exceso de conciencia, una pesadumbre de la que quiere liberarse y supongo que yo también, dice Julio Meden, porque la vida Lisa juega con dos personalidades en la ardilla roja y funciona también como conciencia de Jota, mientras que Ángel en tierra padece un exceso de conciencia, una pesadumbre de la que quiere liberarse y supongo que yo también, dice Julio Meden, porque la vive unas veces como liberadora de una realidad aplastante y otras como una carga, como una hiperpercepción del entorno. Sí, hay cierta tendencia a percibir la realidad de una forma un poco alterada, continúa Meden, y siempre sometida al influjo de la fantasía, a la tentación de fabricar realidades imaginarias para suplantar realidades verdaderas. Asimismo, Meden gusta de dar gran importancia a la fotografía y a la composición musical con la intención de contribuir a la construcción del mundo interior de los personajes. Se ha dicho que su cine posee un lirismo que lo conecta con las novelas del realismo mágico. La obra del realizador guipuzcuano ha de entenderse también en el contexto de la cultura vasca. La obra del realizador guipuzcuano ha de entenderse también en el contexto de la cultura vasca. Por ejemplo, la pintura de Vicente Amestoy es un referente en el filme Vacas. La mitología vasca toma forma cinematográfica en tierra donde Mari, interpretada por Silke, posee el nombre de una antigua divinidad vasca pre-cristiana. Además, el nombre de la empresa de ángel, interpretado por Carmelo Gómez Urzi, significa Dios en euskera. Vamos a hablar ahora sobre las tres primeras películas de Julio Meden, Vacas, la ardilla roja y tierra. Julio Meden escribió el guión de Vacas y buscó sin éxito subvenciones en Euskádiz y luego productoras en Madrid. Estas no aceptaron su extraña trama y Meden regresó a San Sebastián. Un día recibió una llamada de la Sojetel, una nueva productora que estaba interesada en financiar el proyecto. Vacas obtuvo el Goya a la mejor dirección Nobel y otros premios en los festivales de Londres, Tokio, Montreal, etc. Vacas, que se estrenó en 1992, se centra en la rivalidad de dos familias, los Iri Gibbel y los Mendiluce, en un valle quipuzcuano a lo largo de tres generaciones ante la mirada inalterable de las vacas. La historia comienza en 1975 en el campo de batalla de la Tercera Guerra Carlista. Después nos transporta al principio del siglo XX. La última sección se sitúa en 1936 durante la Guerra Civil. Carmelo Gómez interpreta al cobarde Manuel Iri Gibbel en 1875, después nos transporta al principio del siglo XX. La última sección se sitúa en 1936 durante la Guerra Civil. Carmelo Gómez interpreta al cobarde Manuel Iri Gibbel en 1875, a su hijo Ignacio en 1905 y a su nieto, el fotógrafo Perú, en 1936. Candido Uranga es Carmelo Mendiluzzi en 1875 y su hijo Juan después. Tanto Carra el Ejalde como Orchivalda representan a Ilegorri y a su hijo Lucas en distintas épocas, incluso a ambos a la vez en 1936. Esto contribuye a dar una naturaleza cíclica a la historia de los enfrentamientos entre las dos familias. En 1875, Carmelo Mendiluzzi se encuentra en las trincheras de Vizcaya con Manuel Iri Gibbel, un vecino de su pueblo. Durante la batalla, Manuel, temeroso de morir, se unta con la sangre del cuello de Mendiluzzi y se hace el muerto. Solo una vaca es testigo de su fuga. En 1905, en un valle de Guipúzcoa, es 1905, en un valle de Guipúzcoa, y los conflictos entre los Mendiluzzi e Iri Gibbel son más que patentes. Manuel es ahora un anciano. Su hijo Ignacio y la esposa de este, Magdalena, tienen tres hijas. Ignacio y Juan, el hijo de Carmelo, son los dos aescolaris. Aescolaritza es un deporte rural vasco en el que se practica la corta de troncos. Ilegorri, interpretado por Carra el Ejalde, organiza una competición entre Ignacio. Ignacio y Juan, el hijo de Carmelo, son los dos aescolaris. Aescolaritza es un deporte rural vasco en el que se practica la corta de troncos. Ilegorri organiza una competición entre Ignacio y Juan, que gana Ignacio. Pronto, Catalina, interpretada por Ana Torren, la hermana de Juan, comienza a verse en secreto con Ignacio. En 1915, Ignacio disfruta de fama y éxito. Cuida la granja familiar, pero descuida a su esposa. Con Catalina ha tenido un hijo, Perú, que ahora tiene 10 años. Juan, que aún está soltero, siente atracción hacia su hermana, la cual asustada quiere huir del pueblo. Finalmente lo hace con Ignacio y Perú, los tres se van a América. En 1936, Perú regresa ya adulto como reportero gráfico. Su tío Juan se ha unido a los nacionalistas. Perú se reencuentra con Cristina, su mediohermana. La guerra civil llega al valle. Perú y Cristina huyen al bosque, pero Perú es capturado. Su tío Juan intercede y es liberado. Finalmente, Perú y Cristina huyen a la frontera francesa. El debut cinematográfico de Médem, que además recibió el abrazo de la crítica, obtuvo el Goya al mejor director novel. Se ha dicho que el misticismo, el alcance épico y el escepticismo de la película recuerdan a las obras del realismo mágico de García Márquez y José Luis Borges, bien conocidos por el realizador. Vamos a hablar ahora sobre el segundo largometraje de Médem, La ardilla roja. Aunque los críticos estuvieron bastante divididos en su evaluación de este largometraje, La ardilla roja de 1992, no hay duda de que, en términos generales, este filme aumentó la popularidad y el prestigio de Julio Médem. El filme obtuvo el premio de la juventud en el Festival Internacional de Cine de Cannes e incluso Steven Spielberg, por mediación del gran Stanley Kubrick, le propuso dirigir La máscara del zorro. Pero Médem rechazó la oferta quizá por el interés del quipuzcuano por realizar un cine más personal. La ardilla roja ha sido definida como una comedia surrealista de misterio. En ella, Jota, interpretado por Nancho Novo, el excantante del grupo Las moscas, está a punto de suicidarse por desamor arrojándose de un puente cuando ve como una chica tiene un accidente de moto. Jota la socorre y se da cuenta de que ella ha perdido la memoria. Juan la lleva al hospital donde la registra como su novia. Más adelante, Juan, aprovechándose de la amnesia de la joven, también le dice a ella que es su novia y que se llama Lisa. Se la lleva entonces a un camping llamado La ardilla roja. Allí se encuentran con una pareja que interpretan Carra Elejalde y María Barranco que comienza a sospechar de Lisa y de su supuesta pérdida de memoria. Nos enteramos más tarde de que Lisa, que en realidad se llama Sofía, está huyendo de un exnovio psicópata llamado Félix que interpreta Carmelo Gómez. Jota, como el personaje de James Stewart en de Entre los muertos, Vértigo de Hitchcock de 1958, dota al protagonista femenino de experiencias vitales inventadas por él. Se activa aquí el mito de Pygmalion, un artista que se enamoró de una estatua que había creado él mismo. La historia se ha ofrecido también a interpretaciones políticas. Se ha dicho que la violencia arbitraria de Félix es una alusión a la violencia de ETA, el grupo armado independentista del País Vasco y que la amnesia de Lisa o Sofía podría entenderse como el intento de una parte de la sociedad vasca por olvidar y huir de este problema. Tierra es considerada por muchos como la mejor película de Médem. Había sido una idea en la que el realizador Kipuzcuano había estado trabajando desde los años 80 para la que quería como protagonista a Antonio Banderas. Tierra se estrenó en 1906 protagonizada por Enma Suárez y Carmelo Gómez en el papel inicialmente pensado para Banderas y que también había participado en las dos películas anteriores de Julio Médem. Durante el rodaje de Tierra en 1995 el realizador conoció a la directora artística Montse Sainz con la que se casaría más tarde. La historia es como sigue. Ángel interpretado por Carmelo Gómez llega a una pequeña ciudad para acabar con una plaga de cochinillas en los viñedos que le da al vino un sabor terroso. El protagonista que acaba de salir de un psiquiátrico sufre un desdoblamiento de personalidad. Él mismo se considera mitad hombre mitad ángel medio vivo y medio muerto. Cada una de sus personalidades se enamora de una mujer distinta. El ángel se enamora de Ángela interpretada por Emma Suárez una mujer tranquila y estable y el hombre se enamora de Mari interpretada por Silke una chica libre y pasional. Sin embargo las dos son respectivamente la mujer y la amante de Patricio interpretado por Carra Elejalde un viticultor violento aunque Ángel se enfrentará. La película está repleta de reflexiones sobre la vida y la muerte sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra capacidad para comprenderlo. Ángel medita sobre estos conceptos cuando se dirige a los otros personajes. Al mismo tiempo la voz del ángel la de su otro yo le guía constantemente hasta que al final ángel y su ángel se dividen entre las dos mujeres. La dualidad el binomio que Meden explora conscientemente en Vacas y la ardilla roja y que tanto define su obra es presentada en esta película por medio de la esquizofrenia de Ángel y su dextoblamiento de personalidad y las dos mujeres que representan mundos distintos. Asimismo esa condición mental de Ángel que él define como imaginación ilimitada le permite cruzar mundos es decir ver a los muertos e interactuar con ellos. Vamos a hablar ahora sobre Los amantes del círculo porar y Lucía y el sexo. La cuarta película del director Los amantes del círculo porar estrenada en 1998 nos cuenta la historia de amor entre dos hermanastros Otto y Ana que empieza en Madrid a mediados de los 60 y termina en el círculo polar ártico a finales de los 90. El padre de Ana muere y su madre se casa con el padre de Otto. Aún niños Otto y Ana se dan cuenta de sus sentimientos mutuos. Más tarde sus padres se separan y Otto y Ana dejan de verse. Otto interpretado por Fele Martínez ya adulto comienza a trabajar de piloto entre España y el círculo polar. Ana trata entonces de ponerse en contacto con él. La película propone dos finales uno en el que los amantes se reúnen de nuevo y otro en el que Ana muere en un accidente de coche. Como el propio Medem afirma en una entrevista el círculo ártico representa el destino idealizado de los amantes es un lugar vacío y atemporal. Asimismo es interesante comprobar que la película está repleta de círculos incluso los nombres de los protagonistas son palíndromos. La idea del círculo se une a la idea de las casualidades que son las que provocan el primer encuentro de los amantes y su reencuentro más adelante. Al contrario que Tierra con sus colores cálidos los amantes del círculo polar posee una ambientación de colores fríos inspirada en tres colores de Kristof Kieslowski Al contrario que Tierra con sus colores cálidos los amantes del círculo polar posee una ambientación de colores fríos inspirada en azul tres colores de Kieslowski La película fue galardonada con los Goya al mejor montaje a la mejor música original y fue todo un éxito en España La siguiente película de Medem Lucía y el sexo fue además de polémica el primer largometraje español rodado con cámara digital de alta definición Un éxito de taquilla aún mayor que el de los amantes del círculo polar el filme nos habla de la relación entre Ana interpretada por Paz Vega una camarera de Madrid y Lorenzo Tristán Ulloa un novelista de éxito viven seis años de noviazgo en los que tratan juntos de hacer realidad sus fantasías sexuales y de repente sin mostrar los motivos al público se separan Lucía se va entonces a Formentera donde también vive Elena que tuvo años atrás una hija con el escritor y que desgraciadamente murió El documental La pelota vasca la piel contra la piedra de 2003 sobre el conflicto vasco es el documental más visto de la historia del cine español en salas comerciales Se estrenó en el festival de cine de San Sebastián con una gran polémica Fue además la primera película completamente producida por Alicia Produce que Meden creó como homenaje a su hija con síndrome de Down El filme consiste en una serie de entrevistas a víctimas del terrorismo de ETA políticos periodistas etc que opinan sobre la polarización de la sociedad vasca y la cuestión del nacionalismo vasco desde la dictadura de Franco hasta los gobiernos de Felipe González y José María Aznar El realizador vasco nos cuenta algunas de sus experiencias tras el estreno del filme Dice La noche de entrega de los premios Goya en febrero de 2004 me tocó sufrir la experiencia más grave e injusta de mi vida Quiero pasar corriendo por aquí Diré solo que la ministra de Cultura intentó que la academia retirase mi nominación y que en la entrada del Palacio de Congresos la Asociación de Víctimas del Terrorismo organizó una manifestación detrás de una pancarta con el lema horrendo contra el pelota vasco la nuca contra la bala Al bajar del coche que me dejó ante la puerta un numeroso grupo de manifestantes falangistas enarbolando banderas de España me gritaron asesino asesino No recibí el Goya en parte me sentí aliviado y con la victoria socialista en las elecciones yo di por concluida mi pesadilla si no es por la cantidad de apoyos que antes entonces y después recibí se me hubiera tragado la tierra evidentemente algo de mí se quedó enterrado para siempre y yo debía seguir viviendo con lo que me quedaba termina aquí la cita Vamos a hablar ahora sobre las últimas películas de Julio Meden Caótica Ana de 2007 inspirada en su hermana fallecida fue un desastre económico para Meden aunque fue vista por un número de espectadores superior a la media eso no fue suficiente para recuperar el dinero que había invertido además a la crítica no le gustó la película la película se concibe como si fuera la cuenta atrás de una sesión de hipnosis y trata de la historia de la joven Ana interpretada por Manuela Bellés apasionada de la pintura la mecenas de arte Justin Charlotte Rampling le ofrece vivir en Madrid en una casa para artistas como ella el filme es un viaje hacia la ruptura la mecenas del arte Justin interpretada por Charlotte Rampling le ofrece vivir en Madrid en una casa para artistas como ella el filme es un viaje hacia la ruptura con un pasado lleno de muerte y dolor el realizador regresó entonces con una película rodada en inglés Habitación en Roma de 2009 con una producción menos ambiciosa se trata de una adaptación de la película chilena en la cama de 2005 de Matías Vicer en la adaptación española la turista española Alba interpretada por Elena Anaya seduce a la rusa Natasha interpretada por Natasha Yarobenko en la habitación de un hotel en Roma la noche que pasan juntas se convierte en un intercambio de experiencias vitales que recrean visualmente a través de internet o las obras de arte de la habitación del hotel las amantes deciden volver a sus vidas en España y Rusia respectivamente no queda claro al final si se vuelven a encontrar y termina aquí el módulo dedicado a Julio Medem muchas gracias y un intercambio de la habitación que no se ve el módulo en la habitación de la habitación Gracias.